Sí, la verdad es que sí, que hemos generado mucho, que no nos merecíamos ir por debajo del marcador, al final hemos conseguido un punto, estamos contentos, pero sí que es verdad que hemos hecho muchas ocasiones para llevarnos el partido. Sí, yo creo que el equipo ha demostrado que ha querido ir a por el partido, que ha querido ganar, al final es lo importante, yo creo que se ha visto que hemos siempre atacado la oportunidad contraria, hemos generado mucho, unos días entran, otros días no, hoy, por lo que sea, pues, bueno, se ha costado más, pero ya te digo, muy contento por el trabajo que ha hecho todo el equipo y ha seguido su mano. Sí, la verdad es que ha sido un balón de segundo palo muy bueno, ¿no? Yo pensaba que el defensa la iba a sacar y cuando me quería dar cuenta, pues, al final me va a encontrar encima, bueno, como te digo, sí que es verdad que estaba con la ocasión, pero sabía que iba a tener otra, pero al final ha sido así los delanteros, somos así, al final de dos se metió una, contento, y sobre todo por el punto. Sí, la verdad es que tremendamente contento, ¿no? Sobre todo por, como tú dices, al final un debut, puedo darle al equipo un gol, un punto, al final, pues, qué mejor que eso, mejor hubiese sido una victoria, ¿no? Pero si no, se puede una victoria, un empate, como te digo, contento, sobre todo, de poder llegar al equipo.